A ver, acércate. A ver cómo me duele la espalda. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal estáis, chicos y chicas? Papás, mamás, abuelos, abuelas, todo el mundo en general. Bienvenidos al Pregunticas y Respuesticas. 23. Toma, toma. 23. Sí, sí, 23, que he hecho así. Dos, tres. ¿Os gustó el de la semana pasada? A ver, ¿qué problema tienes tú? ¿Cómo oye esto? Hay huevazos que tienes. ¡Guapo, eh! ¡Chulo! ¡Qué nivel, eh! ¡Qué nivel tenemos ya, eh! Ahora, ¿quién quiere venir de famoso? Venga. Vamos a Milton Ramos. Voy a venir. Vale. Voy a venir, claro. Santi Millán. Pues Santi Millán sería un puntazo. Sí, se va a molestar en mandarte una pregunta. ¡Venga, va! No, no, manda, no, que venga. Sí, sí, aquí. Bueno, vamos a empezar el número 26. Encadenados bikers, crema de culo, sí o no y cuándo. Seguir así, chicos. Hombre, pues... A ver, vamos a ver, crema de culo específica para la bicicleta. Pues hombre, por ejemplo, Jorge y Mario, que se van a ir a la Titan, Dios mediante, si no se anula, van a necesitar sí o sí. Crema de culo, por el tema de rozamiento. Si vas un día, otro día, otro día, otro día con la bicicleta, al final es que ahí se hace rozado. Así es, porque si no os puede pasar lo que le he pasado a Valentí San Juan. No, no jodas que se hace una foto de su culo. Una foto, un vídeo. De su culo. De su culo. Y salía su culo. Estando a cuatro patas encima de una mesa y el doctor limpiándole las llagas. ...que hay sobre el sillín y todas esas cosas que constantemente se lesionen las nalgas. Y hay que curarlo diariamente. Hoy es el tercer día que el doctor me repasa el culo. ...limpiándole las llagas. ¡Ay, Dios! Y lo estaba grabando, lo hació cabillado. ¡Ah, Dios mío! ¡Qué daño! ¡Eso es increíble! Bueno, sí, yo también utilizo crema lubricante para el culo. Yo creo que cualquier marcha que supere los 150 kilómetros hay que cuidar esa zona. Y que estés horas o muchos días seguidos. Hay que cuidar esa zona porque... Que si no la necesitas, oye, pues mejor. Pero te la echas y oye, y por lo menos previenes. Esto es como todo, solo tenemos un culo. Un ojete. Pues eso. Bueno, y los youtubers se ayudan, ¿sí o no? O depende de los suscriptores que tengáis. Hombre, pues tú y yo nos ayudamos. Mucho, mucho. Tú y yo nos ayudamos. Pero ¿sabes por qué nos ayudamos? Luego con Jorge... Porque no hay, porque no hay, ¿cómo te diría? No hay lucha, ¿sabes? ¿Cómo que no hay lucha? Estamos todos los días discutiendo. Que nosotros esto es un hobby, lo hacemos por hobby. Yo entiendo que la gente que se gane la vida con esto, se tirarán piedras y uñas entre ellos. Pero, no sé, nosotros, por lo menos nosotros siempre intentamos a la gente, da igual que tengan mis suscriptores, que tengan 300, que tengan 30.000. Pues yo creo que los youtubers, entre ellos, sí que se ayudan. Sí que se ayudan. Porque Daniel Reyes ha salido en el vídeo de los vikineros. El Eibon Zubarty ha salido también con esta gente. Sí que hay algunos youtubers que les gustan hacer vídeos específicamente de ellos y que no salga nadie más. Pero, hombre, yo creo que todo está en la variedad, está ahí contra más contenido haya y más gente para los visionarios de los vídeos. Pues oye, yo creo que mejor, que al final... Nosotros nos ayudamos. Así es. Con Jorge hicimos también otro vídeo y estamos esperando a este, ¿eh? A ver, a ver, porque a este le hicimos la preguntita, le dijimos, ahora venga a este y tal. Hombre, nos metió un zasca que a mí nos metió en las piernas. Sí. ¿Te acuerdas? Ese zasca macho con el odio. Oh, hombre, dice que yo no soy de bicis. ¡Ja! Y nosotros tampoco. ¿Y lo demás sí o qué? ¡Ja! Así que, Ester, hostia, que te queríamos aquí. Tienen preguntitas. ¿Vale? Además le darás glamour. Hombre. Hombre, es cierto, le darás glamour del mundo mundial. Hombre. José Nafria. ¿Qué ibas a decir? Perdón. Que más baja la cámara que nosotros, pues sí. Desde luego, desde luego. Eso no hay ninguna duda, ¿eh? ¿Qué pasa, Nafri? José Nafria. Pregunta para el mecánico. ¿Cuándo, a qué kilómetros, os recomendáis una revisión a fondo para una VTT doble? Le toca ya a la mía, tres años, seis mil kilómetros. Pues te has pasado, ¿eh? Te has pasado. Un poquito. Un poquito no. José. A ver, las cadenas de la bicicleta de montaña suelen durar unos dos mil kilómetros. Con seis mil kilómetros habrías tenido que cambiar tres cadenas, ¿vale? Si no las has cambiado la cadena, los piñones los tendrás machacados. Exacto. Y los platos, machacados. Si cambia la cadena cuando le toca, te duran los platos y los piñones muchísimo. Muchísimo más. Y si te pasas de kilómetros, pues luego. Se desdentan los dientes. Exactamente. Y luego, el tema de las suspensiones, los fabricantes recomiendan cada 50 horas. Yo eso de 50 horas no sé cuántas son. Pero va, para simplificarlo, cada año y medio, dos años. No son 49 más una. Cada dos años, año y medio, dos años, habría que hacer las horquillas y las suspensiones. Porque si no haces mantenimiento de la suspensión, revienta. O sea, se machaca, se oxida, se queda lijada por dentro. Hay que tirarla a la basura. Un mierdolo. Exactamente. Un mierdolo. Entonces ya toca. Y además los rodamientos del basculante, a poco que le hayas metido agua, presión o algo así, también los tendrás machacados. Exacto. Las de doble suspensión llevan más mantenimiento. Claro. Te aguantas. Se siente. Rígida power. No, son mejores las dobles. Bueno, ya. De que va a vivir mi hijo. Sí, pues de gente como José Navría, que te lo lleva a 6.000 kilómetros, mal. Mal. Bueno, Jorge Melendo, tija, tija, en la bici rígida, sí o no. ¿Tú qué? ¿Cuándo te la pones? Pues no lo sé. ¿Te la vas a poner? Me ronda, ¿eh? Te ronda. Me ronda. Ya te pido una. Ya, ya, ya. Otra encargada. Me ronda. A ver, tengo... Me ronda porque, hostia, depende de dónde te tires, bajas el centro de gravedad, tienes más seguridad y te tiras. Yo creo que es muy psicológico eso. Pues eso. Bajas el centro de gravedad, te ayudas y dices, hola, me tiro. Bueno. Como cuando eras creado con la bici que no mirabas y te tirabas por todos lados. Yo no soy partidario de la tija de telescópica, pero os recomiendo a todos que os la pongáis. Y si me la compráis a mí, pues aún no os la recomiendo más. Entonces, no, a mí no me gustan las tijas telescópicas. ¿Qué? ¿Qué? No, pero es una tendencia. En la Cataluña Bayrace del año pasado había todo, bicicleta de doble suspensión y la gente que iba con bicicleta rígida tendía a llevar la mayoría que iban con tijas telescópicas. Si te pones a mirar todos estos que han ido siempre con rígida, que no llevaban tijas telescópicas, lo dices tú. Ya no los pros en competición oficial en primera línea, sino segunda línea y tercera línea, que siguen siendo unos verdaderos bestias, pues están todos yéndose a la tija telescópica. Cada día las carreras son un poquitín más difíciles, un poco más duras, un poco más complicadas. Así es. Entonces la tija telescópica ayuda. Exacto. A mí no. Abraham Gómez Veras. ¿Qué bicicleta de montaña me recomendáis por mil euros? La que haya. La que encuentres, macho, porque no hay. ¿No hay bicicleta? No hay. Claro. Es cuestión de entrar en las webs o de ir a las tiendas, preguntar, o si llegas a la tienda, preguntas, quiero gastarme esto en esta bici, el de la tienda, te dirá esto es lo que hay, da la señal y te pedirá la bici. ¿Y cuándo te llegue? ¿Es así o no? Es que no estamos como para elegir, para decir, la quiero en rojo, la quiero en verde, la quiero... La quiero en la que hay. A las tiendas nos están dando plazos de 120 días para entregarnos material como cadenas, piñones, disco de freno, manetas, 120 días. Y aparte, el adiciente de este 15 de febrero ha subido un 15% todas las marcas de bici. Exactamente. Un 15%. Entonces, está la cosa como para bromas. Ahora tengo que hacer una programación de lo que voy a vender de aquí hasta el año que viene, ¿sabes? Para hacer un pedido a Simano que me van a entregar dentro de 120 días. Cuidado, ¿eh? ¡Ojito! Miguel Ángel, otra vez una preguntita. ¿Vosotros de qué sois más? ¿De cambios en el manillar o de pedales automáticos? ¿En qué año vivimos? ¿No estamos en el 2020, eh? Eh, 21. Ah, 2021. ¿Ambas? Miguel Ángel, o sea, no concebimos los cambios en el manillar y los pedales automáticos. ¿Un sin lo otro? Con rastrales. Ambos. ¿Pero qué bicicleta tienes, tío? Pero, 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 bueno, Miguel, macho, he entregado una tienda y compré una bicicleta del siglo XXI, ¿o sí o no? Claro, que te la compré de segunda mano de hace 15 años. Va a tener ya pedales automáticos y manetas de cambios en la maneta. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, bueno. Y Juan Carlos Berlanga, divertido como siempre, pregunta si quisiera cambiar de cuadro de doble suspensión pero aprovechar los componentes actuales, ¿qué cuadro All Mountain me recomendaría y seguir así, fenómenos? Bueno, primero que te coincidan, primero que te coincidan los componentes que tienes con el cuadro que vayas a... A ver, sí. Hombre, yo entiendo que este mozo ha visto un cuadro por ahí, doble y ha dicho, hostia, me, 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 me cuadra. Está la cosa un poco complicada porque, mira, las bicicletas modernas son todas con ejes Bugs, las que tienen por lo menos cuatro años o algo así, ya son ejes normales. Entonces, si cambias el cuadro de uno que, supongo que tendrá años, que tiene, tendrá alguno. Si es una bicicleta antigua y quieres cogerte un cuadro moderno, no te va a valer la rueda trasera. Luego la caja pedalier, ya veremos. Luego la tija de sillín, tampoco te va a valer. Después, si no, si... Entonces, tienes ahí buen, buen follo montado. Y será la pasta del cuadro más luego la pasta de los componentes que te haya comprado. O sea, que casi mejor hacer un poco de sangre y comprarte una bicicleta nueva. Y además ahora está muy bien para vender de segunda mano. Y la anterior, exacto, la vendes. La vendes. Yo me acuerdo, yo te lo acuerdas de la Orba y Alma. Sí, que la vendiste. La puse un sábado por la mañana y el sábado por la tarde el mozo se la llevó. Está hecho un hacha aquí en el Wallapop. Horas, horas. Bueno, pues ya está, tío. Ya está. Hasta aquí ha llegado el Pregunticas y Respustica 23. Dejar aquí abajo las Pregunticas si queréis que sigamos con la sección y... Al like, a compartir. Al like, compartir el vídeo. Es que no compartís ni un puñetero vídeo. Se va a pasar, tío. Compártelo por WhatsApp. Pero, ¿por qué, macho? Yo qué sé. ¿Por qué la gente le da al like o no le dan? No, no le dan. Le dan unos pocos. Pero no le dan. No le dan al like. Luego no se comparte. ¿Por qué no compartes el vídeo? Bueno, no pasa nada. Que no muerde. Tú ves que el vídeo comparta y te muerda. Claro. Que a mí no me lo digas, que yo sí que lo comparto. No sé. Bueno, pues lo dicho. Somos felices y cuidaros mucho. Y hasta el siguiente, si queréis. Chao, chao. Hasta luego.